Ok, ya estoy transmitiendo en vivo Un momento, dejen, subo mi volumen Ahora si Voy a checar mi audio Acá Ok Todo listo Acabo de construir mi casa Y creo que ahora Lo siguiente que debería de hacer Es ir a buscar chips Para el robot Burgul A ver Vamos a ver Traigo El equipo Una lanza Debería de reparar el hacha de una vez Hacha de piedrita Ey, ey, ey Don'ta No digas que la tiré A ver que se me está trabando Es porque acabo de iniciar A ver Mi hacha ¿Dónde está mi hacha? Acá está Reparar Ya no tengo Para repararla Así que debo de ir A la cueva Por más Yo creo que dejo Voy a construir otro baúl Porque este Ya está Full Lleno Completamente Elaborar Vamos a checar Primero Vamos a Poner Esto Aquí Ahí está Ok Era ¿Y esto para qué es? Cuerda de seda Un carrete de fibras de telaraña A hiladas A lo largo de una cuerda fuerte Y duradera ¿Para qué será eso? ¿Quién sabe? ¿Qué iba a hacer? Iba a Construir Un baúl A ver ¿Puedo construir Esto para plantar honguitos Y que ya no me falte comida? Tal vez Brebajes Mezcla y combina cosas para En una sustancia Bebible Que restaura la salud O produce efectos secundarios Contenedor de agua Esto urge Urge Hay que poner uno de estos Pero hay que llenarlo manualmente O se llena Casualmente Esta cáscara de bellota Puede almacenar Hasta seis gotas de líquido Cobertizo Rueda de hilar Convierte varios materiales En fuertes Y lujosos Hilos ¿Y eso para qué será? Recolector de savia Se pega a las raíces y ramas Que secretan savia Una manera eficiente De recolectar este recurso Canasta de recolección Cofre Plataforma de Para césped Plataforma para tallos Hila de picos Trampa con carnada Marcador Y aro de basquetbol Pues hay que construir esto Urge Siento que está medio chueco Ahí A ver Dos de trébol Y tres de Ahí no tengo Me quiere buscar Sabia Por aquí había cerca Creo No tendré que ir muy lejos Al menos eso espero Ay Aquí en esta ramita Debería de haber Algo de savia Justamente Justamente Aquí hay más Y aquí hay más Habrá una cuarta Bicho Ven Te quiero comer A ver Tengo comida Tengo dos Carne asada No recuerdo Haber hecho Carne asada Pero estoy lleno Así que no necesito Ay Necesito la cantimplora La podré construir ya Para ir recolectando Gotas de lluvia Por donde pase Porque Eso de andar Con seto del tiempo No está chidus A ver Hay que pasar esto R Hay que pasar Todo esto Miel de pulgón Hay que pasar Todo lo que no ocupe Ni vaya a ocupar Este tampoco Este tampoco Este tampoco Ni esto Listo Ahora si Ahora si Limpio totalmente No hay una forma De reordenar Es Consumir Soltar acciones Tirar Desechar Montar Soltar Tirar Torre No No Consumir Hay que equiparlo Manualmente Ahora necesito ir Por piedras Para recuperar Mis cosas Para reparar Listo Piedras para reparar Vamos a buscar Voy a necesitar Una antorcha Una torch One torch One torch Please Elaborar Un torch Un torch Es con Me falta uno De sabia Quiero buscar Más sabia 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 Ahí en ese palito Debería de haber Ahí hay una Ah No alcanzo Por este lado Aquí hay una También debería ser Un recolector de sabia Porque Parece ser Que va a ser un material Que se Ocupa mucho Ahora si Vamos A craftearnos Fabricarnos Construirnos Una Una Poderosísima Torch Una Torcha Ok Yo tenía una ¿Se acabó? ¿O qué show? Yo creo que Se acabó Porque no la veo Entonces Vamos a Craftearnos Elaborar Una torch Ahí está La torcha Vamos a Ponerla En El Dos Y Esta Vamos a Ponerla Acá Porque algunas Cosas me las Marcan En el Inventario Acá Y otras No Como el Martillo No me lo Marca Acá También Ocupando Espacio Porque Quien Sabe Ok Needs Vamos a Buscar La cueva La cueva Esa Donde Estaban Mordiendo El cable Las Pulgas Aquellas Las Garrapatas Garrapatas Debería De ser Por aquí Si este Si este El Tripie A ver Veamos Si es El Tripie Que el Cable Lo Estaban Ruñendo Las Garrapatas Pues aquí Hay Garrapatas Así Así que Tal vez Si sea No Espérate Esta cosa Si no Estas No van a Dejar De Molestar Vámonos Vámonos Hasta el Fondo Y ya Adentro Veo Cuales Me siguieron Ok Me siguieron Ninguna Entonces Entonces Hay que Llevarnos Esto Porque Esto Es un Recurso Muy útil Y creo Que no Hay Mucho Ok Vamos Aquí Una Torche Esta Duro Esto Otro Ahí Esta Entonces Ahora Si Vamos A recolectar Todas Las Pieces Que Haya Por Aquí Porque Con Esto Se Reparan Las Armas Y No Se Cuanto Vaya A ver Por Otros Lados Así Que Mejor Me Llevo Todo De Donde Sé Que Están Ahí Esta Acá Acá Esta Otra Y Allí Hay So 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 Y no Haya Una Araña Ni Nada Parecido Dale 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 No Pierdas El Tino Porque Si Lo Pierdes Vas A Perder El Camino Ok Hay que Llevarnos Todo Hay que Llevarnos Todo Esto Que Es Ginete De Garrapatas Descubriste Scav A ver Estado Donde Esta Estado Y Mis Otras Mutaciones Desaparecieron Yo Tenía Más Mutaciones Tenía Ya Para Cortar Madera Rápido Que Chiste Esa Es Trampa Bueno El juego Está En Desarrollo Que Más Se Puede Pedir Aquí Anda Un Bicho De Estos Vamos Vamos a Sacarlo Y A Darle Más Tuerzo ¿Dónde estás? Ahí está Vamos a darle Crank Muere Listo Ahora si Vamos a Reparar Mi Poderosísima Hacha Listo Science 500 ¿Cuánto Tengo? 1390 Muy Muy Buenos Muy Buenos Muy Efectivos No Hay Nada Más Por Aquí Así Va A Ver Cosa Esta Que Me Dieron Este Brazalete Inteligente W Para Inspeccionar Brazalete Inteligente Con Un Sistema Innovador De Monitoreo Biológico En Una Presentación De Reloj De Pulsera Permanece Parece Que El Dispositivo También Envía Y Recibe Señales Estéreos FM Necesito Agua Urgente Bebe Agua O Muere Tu Decides Una Gotita De Agua Por Favor Lo Que Sea Su Voluntad Por Por Favor Por Favor Por Favor Una Miserable Gotita De Agua No Pido Más Por Favor Por Favor No Quiero Morir No Quiero Morir No Quiero Morir Aquí Hay Una Aquí Hay Una Aquí Hay Una No 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 Traigo Energía Muérete ya Ahora el agua, el agua ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah que la ¿Cómo molestan? Cuatro ¿Era este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Uh, no morí Ah Necesito hacer algo con lo del agua Es muy molesto estar corriendo por agua cada rato Ok A ver Me dieron otro de estos Ginete de garrapatas es este ¿Pero esto qué? ¿Para qué sirve? A ver Ginete de garrapatas, mejores scavs A ver el clásico No, no te cambia nada Absolutamente nada No Efectos, establece bonos No, no cambia nada A ver Este es el que ya tenía el nivel 2 ¿Por qué me lo quitaron? También tenía uno de por acá Ah, el de la jabalina Este también ya lo tenía A ver A ver Entonces A ver si puedo construir un recolector de agua Ah, lo voy a poner en el de jugo Donde cae el jugo Vamos a ver Que necesito Para que se esté recolectando jugo Era para allá el jugo Para allá Allá está Y aquí hay una de jugo Arriba Es agua Bueno Aquí hay jugo Voy a necesitar poner una base De estas A ver ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Justamente En esta ramita Pues la voy a quitar Vamos a demoler Vamos a demoler Ay no Con este no es Espérate Es este Ok Vamos a ver Como está Esta Todavía les falta para pudrirse Vamos a tomarnos el jugo Para que ya no estorbe ahí Vamos a mover esto para acá Ok Vamos a mover este también Listo Ahora vamos a construir una base Aquí Justamente Aquí Hay que quitar eso Y vamos a inventarla Genial Regreso No Era aquí Es más acá Es por aquí Ok Vamos a ponerla aquí Aquí Hacia arriba Así Ok Y arriba de esta Vamos a poner Un recolector de jugo ¿Dónde están? Creo que esta Debería de estar aquí Aquí Así Vamos a rotarlo Un poquito Ahí aproximadamente Era Y cae la gotita No Es más hacia Ah Quítate Ok Creo que Es más hacia atrás A ver Recolector Ahí Ahí A ver De este lado Se ve bien De este lado Está Ahí Es más hacia la izquierda Vamos a quitarlo Vamos a quitar la base Y vamos a poner Otra base Para que quede Bien centrado Si no No le voy a atinar Va a ser lo mismo Aquí Ok Ahí Ahí está bien Así Y de este lado También Ahora sí Vamos a poner El recolector Ahí Ahí está bien Y acá de este lado Está Está bien Vamos a ver Vamos a ver Lo de acá De este lado También Creo que sí Creo que ahí Debería de funcionar Está bien Centrado Y allá Está El cuervo Ahí Pues bien Me iré a dormir Para mañana Traer los materiales Porque Ya va a ser noche Y luego Me difuntea Entonces ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para acá? Por acá Debería de estar Mi casa Mañana voy a construir Eso Voy a necesitar Ir por Clay Porque creo que no tengo Y ni me fijé Que otros materiales Iba a requerir Ahorita lo checo A ver Ciérale No Suelta Yo quería prender aquí Para que no esté oscuro Me falta poner también Iluminación Algo de iluminación A ver Elaborar No, no, no Inventario No, no, no Es A ver No, espérate Nada más quería ver Que voy a ocupar Tres bellotas Dos lianas Y un trébol Tres bellotas Dos lianas Y un trébol Tres bellotas Dos lianas Y un trébol Hay que llevárnoslos de una vez Tres bellotas Tres bellotas Dos lianas Y un trébol Un trébol Listo Y voy a necesitar También También Ah Clay Pero Clay no tengo Vamos a ver Estado Que chiste Me quitaron mis mutaciones Que ya tenía Dos de tres activas Ahora si Vamos a dormir Al cuchitril La cama más cómoda Que puedan Ver en su vida La cama más cómoda Que ustedes puedan apreciar Ok Vámonos 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 A recolectar Un poquito de Clay Creo que Había por aquí Cerca Pero No recuerdo Hacia dónde Así que Vamos a buscar Clay Vamos para allá Había Una pequeña laguna Por aquí Chiquita Chiquita Donde te caes Y puedes nadar Pero No recuerdo Dónde es Así que Si no Encuentro Tendré que ir Hasta El lago No Pues por aquí No hay También voy a requerir Agua Vamos a comer Ok Agua 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 Acá hay una Miserable gotita de agua Y dale Ya cayó Para allá Ok Entonces Entonces Vamos a buscar Aquí está un charco Aquí hay Clay Escuché Un ruido Amenazante Y saco Mi poderosísima Lanza Como si Como si me fuera A defender De una araña Ay no Con esta no Espérate Es con Esta Ahora Si Voy a llevármela Que haya Por aquí Allí Al cabo Que creo Que respawnea Debería De poner Un marcador Que aquí hay Clay Ay dios Un araña Corre 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 Se fue Vete por favor, quiero poner un marcador De que ahí hay clay A ver en qué parte del mapa estoy No estoy en una zona complicada Así como para que me saliera una Araña, un bicho feo De esos horribles ¿Ya se fue? Es que se escucha Bueno, yo la escucho ¿Pero dónde? Agua Yo sigo escuchando la miserable araña Que anda por aquí Espero y me equivoque Me faltaba recoger un pedacito Y sale la araña a molestar Vamos a poner aquí A ver Es con la B No 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 Es uno de estos Vamos a ponerlo aquí A mitad del agua Listo Vamos a poner como clay Barro aquí Morado Ahí Ahí Bonitos 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 Ahora sí puedo retirarme ¿Dónde era? ¿Dónde estaba el jugus? ¿El jugus está para allá? Rico y delicioso Rico y delicioso jugus Rico y delicioso jugus Rico y delicioso jugus Ricos y delicioso jugus 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 Vamos a poner A ver si funciona Ah Me va a hacer falta El trébol que gaste En el En el En el señalador Vamos a buscar Un trébol Aquí está uno No No es necesario Ir muy lejos Ok 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 Listo A ver si Le atiné Porque Creo que Es que no sé No sé A ver Me podré subir a la caja Para verlo Para analizarlo De cerca No No puedo subir Está muy 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 alto Y yo no puedo subir Tanto Estoy chiquito Vamos a ver Si puedo Construir Elaborar Una poderosísima Cantimplora ¿Por qué no? Me deja Si ya me la habían dado El crafteo Creo Recolector Recolector Sabia No Pues aquí Hicen Crafteos Estornudo Ninja Esto ¿Para qué es? Una Explosión De Pólem Que te Oculta Del enemigo Durante Un corto Tiempo Orales Eso está muy Loco Máscara de gas Herramientas Cantimplora Ok Dos lianas Y tres bichos De esos Si lo tengo Escudo de gorgojo Órale Débil Carne cruda De gorgojo Ok Necesito Gorgojos Vamos a mi casa Primero A ver Donde vivo Es para allá Gorgojos Escudo de gorgojo Ah no Pero aquella casa No es ¿A dónde voy? Debo de poner un marcador Donde es mi casa Si no me voy a estar perdiendo Porque allá donde voy No es mi casa Es para acá Ok Vamos a Instalar Un poderosísimo Marcador Aquí B Vamos a ponerlo Aquí Dos ramitas Aquí hay dos Listo Ok Vamos a ponerlo como casa Vamos a ponerlo Blanco ¿Qué iba a hacer? Así hacerme la cantimplora Vamos a hacernos A fabricarnos La cantimplora Cantimplora Elaboración Elaboración En caliente Disponible Listo Cantimplora Inventario Ahora 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 esto Ahora esto debemos ponerlo Aquí La carne Acá La pala La ponemos Acá Esta como no se usa mucho Acá Comida Carne Cantimplora Ya la carne Casi se pudre Esta también debería de Carne cruda De larva Podría hacerme el escudo No Escudo de gorbojo A ver Vamos a cocinarla Si no Se va a pudrir Y mientras Yo Pues me voy a comer La otra Ya que Porque si no Se va a pudrir También Esta Le queda Muy poco Ok Vamos a llevarnos Esta Y Necesito Entonces Elaborar Tengo membranas De larva A ver Vamos a checarlo Vamos a checar Tengo membranas Debería tenerlas Aquí no hay Aquí hay Tres Pero es baba De larva Necesito larvas Y necesito Gorgojos Y porque membranas Ya no tengo Y el escudo Requiere Larvas Y membranas Bueno Cambiemos De objetivo Porque para estar Buscando Gusanillos Debajo la tierra Esta complicado Ok Siguiente objetivo Vamos a buscar Chips Del burgul Bueno Vamos con burgul A ver Que nos comenta A ver Que nos platica El El robotcito Así que Dirijámonos Hacia El árbol El árbol A ver Si no muero Porque haya Por ahí Una araña A ver Veamos Si esto ha soltado Alguna gota De jugo Nada Por acá Por acá Por acá Nada Agua Necesito agua Para estrenar Mi poderosísima Cantimplora Aquí hay Una gotita De agua Uy Si le atiné Y es El 7 Acción No Como recojo Ah Ya Con la E Tengo Una gotita Vámonos Continuemos Nuestra Larga Travesía Por estos Caminos Insospechados Llenos De peligros Como Gorgojos Y Hormigas Otra gotita De agua Ahí está Yo había visto Una gotita De agua Y ha Desaparecido Yo había visto Una gotita De agua Por aquí ¿Para dónde se teletransportó? No pues Ya no está Era aquí ¿Dónde estoy? Ok Es para allá Si yo a plano La N Hace algo ¿Qué hace con la N? A ver Vamos a ver Vamos a ver Las opciones Las opciones Y luego El teclado El teclado Es Con la letra N Con la letra N No hace nada Ni idea Ni idea Continuemos Ok Hay otra Botella de jugo Habrá algo de tomar Si Si hay Puedo mezclar Jugo con Agua Veámoslo No se puede Mezclar Líquidos Entonces Vamos a poner El 3 Y Era para Aquí hay un gusano Con La pala Hay que sacarlo ¿Dónde está? Aquí anda Muere 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 Y A ver ¿Qué me dieron? Membrana de larva Una Necesito una más Para El poderosísimo Escudo ¿Para dónde era? Para allá A ver A ver Era por acá Ay Ay Allá Allá Ando Un bicho Feo Corre 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 Ok Ya la libramos Debería de llevarme Estas nuecesitas Ya que ando por aquí Nada más me dio dos miserables pedacitos Ok Este sí dio tres Y esta Dio dos Acá está otra más Ok Que paso si me aviento al lago Podré salir No sé A ver Mapa Pues allá hay dos chips Vamos a ver Que nos dice El burgul Si ataco A esta poderosa hormiga Que está solita Solitaria Espérate Déjate Ataco Ay No me bajó mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy es una araña No le corras No te vayas Para donde está la araña Ahí está Ya la despiece Ok Ah Me dieron armadura De brazalete De hormiga Rodillera de hormiga Casco de hormiga Ok Por donde está La entrada Aquí Al laboratorio ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era por aquí? Más adelante Yo creo que era por estos Hongos Si era por aquí Hay que tener cuidado Porque por aquí Hay arañas Ahora Ahora se anda Trabando esto Ok Ok Para acá Aquí creo que ya no había nada ¿Dónde está el robot? Aquí está ¿Qué onda? Burgul Burgul Media pared Detallos Escudo de carne Mejora de antorcha Conjunto de señales Una colección de ideas Nada más para mostrar En el marco de letreros Pues puedo comprar esto O la mejora de la antorcha Antorcha Más una antorcha mejorada Gracias al poder de la ciencia Ilumina tu camino Por mucho tiempo Vamos a comprarnos esto Ok 27 de 30 espacios Ok Group Larva asada A ver Burgul Tienes trabajo para mí A ver Vamos a cancelar Estos que son de los chips Asalto a la tumba Ah Este creo que Me imagino Donde va a estar Detector de chip Confusión Al cruzar A ver Este dice En una colina Al oeste Norte Sureste Oeste En donde comienzas Es donde comienzas Esta misión A través de una habitación Con raíces Que te acercarán Que te acerca A la tumba Tras un túnel rojo Descansa Un alma muerta Dentro del agujero Se encuentra Tu objeto Y este Al cruzar Un gran bosquecillo Mortal Encontrarás Secretos Sin revelar Entre ellos Más allá De las Temibles Nieblas De oro Más allá De las temibles Nieblas De oro En una tumba De acero Caminarás En una tumba De acero Ah Ya sé donde es Pero necesito La máscara De gas Acantilado De césped Es uno De los muchos Sitios Perdidos En estas tierras Cuenta la leyenda Que solo Quedan restos De los marcadores De rastros Que dejaron Atrás Los exploradores Menos afortunados Levanta Estas estructuras Y revela Su ubicación En todo el reino A ver Iremos a buscar Ese que me comentó Creo que Uno sí sé Dónde está Por aquí No es Debe de ser Por acá La salida Por acá ¿Qué hora es? Se está haciendo tarde Ah no Eso no Espérate Son las cinco Yo creo que Tengo que ir al amanecer Porque Está lejos Vámonos 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 Con la cantimplora No sufres Menos Menos De agua Y aquí hay una gota De jugo Ahí traigo Una gota De reserva Se ve interesante El lago Pero si entro No sé cómo salir Así que Mejor entro después Por lo pronto Voy a buscar El chip Del burgul El burgul Acá hay una gota Solitaria De jugo Perdida Ha de ser Refresco De este Vámonos A nuestra Casa Aquí marca algo Pero debe de ser Bajo tierra Porque Yo no veo nada A ver Aquí Aquí No 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 Se van iluminando Los puntitos verdes Cuando está cerca Creo Porque ahorita Nada más hay uno Ahí está otro Sigue caminando Sigue caminando La amenaza detectada Corre 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 ¿Dónde me vine a meter? ¡Uy! Hay bichos feos ¿Dónde estoy? Ah Con razón Ando muy retirado Corre Corre Me quedo trabado Entre las hojas Vamos a mi casa ya Porque ya es hora de dormir Ya casi llego ¿Qué hora es? 17.5 ¿Por qué se traba? Si aquí no hay nada ¿Y este charco? ¿Es donde puedes nadar? No Vamos a ver si el Recolector de jugo Recolectó algo A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que a ti te necesito ¡Muerto! Ok Mi recolector Aún no recolecta nada No hay gotas de jugo Por aquí regadas Así que no han caído Vámonos A nuestro Hose A nuestro Hose Ok Ok Necesito poner Lámparas Ok Necesito poner lámparas Salieron las hierbas Salieron las hierbas Esas otra vez Salieron las hierbas esas otra vez A ver A ver Ahí Y vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner De las otras De estas De pared Vamos a poner una aquí Otra aquí Otra por aquí Otra aquí Para que se vea Todo bien Cuki We Aquí vamos a poner Otra de las grandes Rotarla Y vamos a necesitar Chingo de sabia Césped seco Y ramitas Sabia Césped seco Y ramitas Ok Ok Eh Ilumina Un chingo Hacia arriba Debido de haberlas Puesto abajo Va a faltar La sabia Va a faltar La sabia Ah Me trabo Y aquí Me falta todo Más césped seco Y ramitas Vamos a pasarlos Todo Y aquí Ya no hay Césped seco Y aquí Aquí tampoco Así que va a faltar Césped seco Y sabia Ok Vamos a dormir Ok Ahora si Vámonos A emprender Una gran aventura Y esto va a estar Muy lejos Así que vamos a comer Como está No está podrida La comida No se me vaya a morir Mi personaje Group Pues no me marca Group Es esta Ahí tengo Carne de gorgojo Pues vamos a comer Con el 8 Y vamos a poner La Group Eh Se puede poner Más de una Y A ver Que más Tengo En el inventario Que puedo dejar Aquí para Irme medio Libre Vamos a dejar Esto 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 Vamos a dejar Piedras Estas también Hay que dejar Los palitos Hay que dejar La hierba Hay que dejar Esto Este también Esto también Esto hay que dejarlo Esto Partes de hormiga Trozos restantes De hormiga Hay que dejarlos Hay que dejar Esto Este también La clay No la voy a ocupar Hay que dejar Esta Y como llevo Una Voy a dejar Este también Ahí voy a reparar La pala De una vez Ah no Espérate Pásala Vamos a repararla Ok Vamos a llevarnos Una piedrita Por si las dudas Ahí está Ok Llevo Puro equipo Y comida Vamos a tomarnos El agüita Que tenemos Como se toma Absorber La hidratación Es la clave Del rendimiento Ahora si Vámonos riendo Que vamos Muy lejos Ok Vamos para Allá creo Mapa Vamos para Allá Vamos para Allá Sip Vamos para Allá Vamos a recoger La savia Que encontremos Porque Se requiere Ah Quítate Ah Me trabo Mucho Miel De pulgón No Para allá No es Es para Allá Es para Estos Rumbus Es para Acá Y para acá Hay que ir Con mucho Cuidado Porque Para acá Está complicada La situación Hay peligros Hay arañas Hay bichos Hay una araña Ay Ay No me vio No me vio Ok Hay que irnos más Por acá Entonces Esta es la que anda Por aquí Ya se fue Para otro lado Espero Ya haya sido La misma Hay una Tela araña No voy a yo A pegar Ahí Viene la araña Y me Y me da Más Tuerzo Hay otro De estos Muere Ahí está A ver Si ya puedo Hacer el escudo Bueno Me falta Una larva Una gotita De agua Algo me pega Algo me pega Algo me pega Algo me pega Ok Necesito recolectar El agua E irme rápido Porque aquí Es zona de arañas Vámonos Vámonos Uye Antes de que la mamá Se dé cuenta Que le maté Una hija Vámonos Corre Corre Como desesperado Ok Otra gotita De agua Por aquí No estaría Nada mal Otra pinche Arañilla De esas Ven Ven Ah ¿Dónde está? Se ven Muy rápido Arañita Ok Una gotita De agua Por favor Por favor Una gotita De agua Para este Pobre Mendigo Por favor Lo que sea Su caridad A ver Por acá Pito Vamos para allá Ay Vamos para allá Vamos para allá ¿Por qué me trabo? Hay una piedra Abajo Es una hoja Ahora sí Una botellita Habrá algo Adentro No hay Science Science Una gotita De agua Podré recolectarla Con La Siete Ahí está No No la puedo recolectar Aquí hay otra Mejor me la tomo Ok Aquí parece ser Zona Medio Segura Vamos a salir Y Vamos a caminar Para acá Vamos a buscar La tumba Esa que dice No recuerdo Bien por donde Era Pero creo Que era En la esquina Vamos por la Orillita Por la Orillita No nos Vaya Salir Nada Feo Por favor A ver Ey Yo quiero Una de esas Si le avento Una pedrada A ver A ver A ver A ver Vamos a No Necesito El inventario Y acomodar La piedra Justamente Aquí En el Seis Aparte Vamos a recolectar Esto Mejor Me subo Me subo Aquí Sirve que recolecto Aquí Aquí No si necesito La piedra Ahí Era para Lanzar Ahí Ahí está Ya cayó Dice Picar Permiso Un cuchillo Yo quiero una herramienta Para cortar Yo quiero un cuchillo Que chiste Yo necesito El show Que hice Para Para recogerla Esta puerta Dice Que está Cerrada No Estar Habilitado En el juego O tengo que Buscar la Forma De Abrirla Ok Mi objetivo Está Allá Del otro Lado Hay que Buscar La Forma De Subir La Forma De Subir Es Esta Ok Ay No Mames Ando Una Arañota Ay Ando Una Arañota Señora Señora Aléjese De Mi Por Favor Retírese De Ahí Señora Por Favor Aléjese Lo Suficiente Para Que Me Pueda Dejar Pasar También Que Iba La Situación Y Sale Una Araña Uy Se Escucha Muy Cerquita Y Ya Se Fue Para Donde Voy A Ir No 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 Me No Me No Me Ve Corre 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 No Me Vio Eso estuvo Cardiaco A ver, ahora sí Ay pinche araña Casi me da un paro cardíaco Para ya que habrá, no sé A ver Aquí hubo Una masacre Muy fea, por cierto Muy fea Un ritual satánico Y todo el show Y aquí Receta de totem de hormiga Una casita Una lonchera Una mochila con una cabeza de hormiga 10 cabezas de hormiga A ver, 10 cabezas de hormiga Ok Un arma Robar Garrote de hormiga Podrida Igual puede servir Vamos a ver Sin analizar Hay que ir a analizarlo primero Ok Y Puedo llevar las piezas Para construir Para hacer mi Armadura de hormiga Me dejan llevar ¿Qué más me puedo llevar? ¿Qué más? Porque la señora araña Está ahí afuera Y no pienso volver aquí Ahí Ok ¿Qué más? A ver Vamos a checar Las misiones ¿Qué dice? ¿Qué dice? A través de una habitación Con raíces Que te acerca A la tumba Habitación con raíces Que te acerca A la tumba Tras un túnel rojo Descansa Un alma muerta Dentro del agujero Se encuentra Tu objeto Entonces no era No es aquí Donde yo pensaba Que iba a estar El El chip Del burgul Porque aquí No hay nada Vamos a quitar La antorcha Vamos a analizar Por acá Despacio Despacio Porque allá Anda Una araña Ahí hay tubos Vamos a ver A ver Si no me llueven Arañas Del cielo Porque aquí está Está rara Esta zona Ahí hay una batería Ay Dios Estoy yendo Con mucho cuidado Y mucho miedo Aquí hay una pila Ay no Allá hay una arañota No Pues son huevos De araña Y telaraña Ay no Vámonos de aquí No me siento Preparado para Ay Dios Algo se escuchó Allá anda Allá anda Allá anda Corre 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 Forest, no te detengas Ay, ya me siento más Aliviado Yo creo que voy a ir a pedirle Otras misiones al Burgul Porque estas de encontrar los chips Están medio complicadas Aquí ando por toda la orilla Oeste Hey, morro Alivian ese morro A usted lo necesitaba Morro, ni modo Se sacrificó Por una vida mejor Para mí, claro Ahí está la araña No es buena señal Muchos honguitos Muchos honguitos Muchos honguitos Ok Ok ¿Dónde ando? No tengo ni idea Uy, ando muy, muy, muy lejos Por aquí nunca he andado Así que Con cuidado Ahí hay bichos raros Que no conozco No se ve nada interesante Por aquí Ay, ay, ay Hay un bicho de estos Era con el 2 A ver señor Ay, no Ay, Dios Ay, corre, corre, corre Este güey no era Ay, 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 ay Eso me pasa por andar picándole En tierras desconocidas Corre, corre, corre Y no veas atrás Ay, ay, ando otro Y otro Al agua, al agua, al agua Al agua, al agua No creo que pueda nadar Ya La libré Ahora Ay, acá hay otro chip Pero ahí, ¿qué es? ¿Qué show? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Ay, no, no, no Esto de encontrar los chips Está muy complicado Hay dos en el agua Yo creo que voy a intentar Hacerme la armadura de hormiga Para meterme al hormiguero A ver qué encuentro Porque este da la sensación De que está bajo tierra A ver Vamos a la casa A ver si me puedo Puedo craftear algo De armadura ¿Para dónde es? ¿Para dónde es mi casa? Para allá Let's go to the rescue Super cow Señor Buenas tardes ¿Cómo se encuentra usted? Ya no muy bien, creo Gracias Ey, ey, ey Mío Y las partes Del cuerpo Aquí Puede haber arañas Y marca algo Cuando marca esto A veces hay cosas feas Allá está una casita De cereza La que marca Vamos a ver Qué hay Allí Vamos a ver Qué hay Allí Aunque hay un bicho Feo Ahí Al lado Ay, ¿dónde estoy? Ay, ahí hay Bichos feos Ay, Dios A ver si puedo Ya me vio Ya me vio Ya me vio No, no me ha visto No ha empezado la música Ahí está otro Vale Pistola Está rodeado de bichos A ver si por acá puedo Buscar una entrada Porque esto está Muy complicated Ahí está otro Bicho No, no, no Ay, yo siento Que vienen detrás de mí Pero son estas cosas Muérete Muérete Tú también A ver Vamos a ver Si por acá Es posible Acceder Ahí Sin complicaciones Por favor Necesito Es que está rodeado De bichos Y esos Echan gas Si me meto Me van a gasear Ahí Y me voy a morir Y no me quiero morir En un lugar Donde no pueda recuperar Mi mochila Aquí está la entrada Pero está rodeado Pero está rodeado De bichos No quiero morir A ver Vamos a ver Desde una vista Un poco superior Como está la situación De grave En esa zona No se ve Ni madres Efectivamente No se ve Ni madres A ver Vamos a ver El inventario ¿Dónde está Mi arco? Yo tenía Un arco Donde lo dejé Y tenía flechas ¿Por qué salgo De aventura Sin arco Y sin flechas? Me pregunto yo Estación de campo Vámonos Muy complicado Para acceder ahí Hasta que traiga flechas Y de aquí Me los puedo Ejecutar Es para allá No Es para allá Y está lejos Así que corre A lo mejor No corras Vete tranquilo Hasta que aparezca Una amenaza Para tener La energía suficiente Para correr ¿Qué pasó? 300 metros Y llego a mi casa Aquí que hay piedras Tal vez haya hormigas Y marca también Algo El reloj Este chafa Que traigo Una gotita Una gotita de agua Hydration Is the key The performance Ok No hay nada No hay nada Tú tranquilo Tú tranquilo Corre Porque esos dan lata Molestan 250 metros Está mi casa Aquí está el jugo Y Casi llego Ya casi llego Ya casi llegamos Otra corridita Y llegamos Vamos a ver Si sirvió Mi recolector De jugo O no sirvió Acá está No hay jugo No hay jugo Por aquí Regado Así que Debería de haber Funcionado Vacío Genial No funciona O no ha caído Jugo No sé Pero No tiene nada Eso es lo único Que yo sí sé Ok Vamos a mi casa Y A ver si me puedo Construir Algunas partes De la armadura De hormiga Si no Tendré que sacrificar Unas cuantas hormigas El escudo También A ver si ya puedo Hacerlo Y la máscara De gas Ok A esta Les faltaba Sabia Y recolecté Un poco Ahí está Vamos a armar Una de estas Ahí sale Falta Pasto seco Ahí está Ya tiene Sabia Ya tiene Sabia Ya tiene Sabia Falta Esta De Sabia Ahí está Vamos a recolectar Algo de pasto seco Para acabar Ya esas Lámparas Pasto seco Aquí está Uno Quebrate Ahí está Más Debe de haber Más Aquí está Otro Aquí está Otro Y Uno más Listo Ahora si Vamos a acabar De construir De construir Mis lámparas Lo bueno es que creo que no se gastan Cerremos la puerta para estar tranquilos y seguros Y pasto seco Préndete Pasto seco Ya está Falta Iluminación aquí en la puerta Aquí vamos a poner De las mismas Pero las vamos a poner abajo Porque iluminan más Eran Aquí Eran aquí Decoración Ok Me van a faltar Materiales Pasto Dos ramitas Y Sabia A ver Yo tenía Un arco ¿Dónde está? Aquí no está Aquí nada más están Las flechas Tenía arco Y tenía diez flechas En mi inventario Y no están También los perdí Mágicamente Claro A ver Vamos a ver Si puedo craftearlos Estado Elaborar Arco Bueno Bueno pues Si puedo Flechas No tengo Bueno pues ya mínimo Ya traigo el arco Otra vez En mi inventario Vamos a dejar Piedras A ver A ver A ver A ver Que se va a pudrir Nada todavía Así que alcanzamos a dormir Pero quiero checar la armadura Que puedo construir De la armadura A ver El escudo de gorgojo ¿Dónde era? Escudo de gorgojo Cuatro Tengo tres Carne cruda de gorgojo Me falta una Y Membranas de larva Tengo A ver Membranas de larva Si yo ahorita Maté unas cuantas Ah no Le piqué Y salió un bicho feo Esto es Bava de larva Bava de larva Aquí está una Membrana Me falta una Entonces Vamos a ver Para la armadura De orbiga Un momento Voy a enviar Un archivo Al rato Lo reenvío A ver No Vamos a reenviarlo De una vez Ay no sé Que formato sea Tal vez necesite Convertirlo Mejor al rato A ver Ay Mi transmisión ¿Dónde quedó? A ver ¿Dónde Estaba? Aquí Ahora sí Dónde está la armadura De hormiga Fuerza de carga Y glándula Y glándula ácida Y de cascos Puedo construir el casco De una vez Aquí me faltan Partes de hormiga Glándulas ácidas Y Falta una parte De hormiga Y una ramita Ok Hay que ir a dormir Dormir Vamos a cazar Hormigas Aquí está una Intentando robarme Así que Tú vas a ser La primera víctima Partes de hormiga A ver Vamos a dejar Todo lo que traigo Para traer algo De espacio Vamos a dejarlas Ah pero Yo también no las tengo analizadas Hay que ir a analizarlas Para ver Que puedo Fabricar con ellas Hay que ir a analizarlas Al Para acá derecho Al Analizador Riene Chan Riene Chan ¿Qué onda? A ti ya te había visto Por aquí Al Analizador Que está Por acá A ver Vamos a ver Que puedo craftear Con esto Analizar Montura de hormiga Obrera Adorno Analizar Me va a dar el crafteo De esta arma Si Garrote de hormiga Y analizar Partes de hormiga Y silla normal Y garrote de hormiga Ok Pues no me dieron nada Interesante Quiero la armadura de hormiga Para ir a meterme A los hormigueros Así que Señoritas hormigas Podrían ustedes Hacerme el favor De venir una en una Para que no me maten Y aquí Es donde Puedes Nadar No hay nada Interesante Creo No Nada Interesante A ver Salimos Respiramos Y volvemos a Investigar Ahora para acá No No hay nada Nada Hubieran puesto Algo aquí Siquiera Medio Interesante Para Alucinarse Un rato No hay nada Vámonos 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 Ok Señoras Señoritas hormigas Cuando las busco No aparecen A ver Había un hormiguero Para Vamos a ver Si el jugo Funcionó Ay Me trabo Vamos a ver Si el jugo Funciona Efectivamente Funciona Creo que Si 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 Tiene ya Algo de jugo Y me lo voy A ejecutar Porque Tengo Set A ver Sorber Ay Tenía dos Gotas Estoño Estoño Carnalito Estoño Ahora si Donde Queda El hormiguero Queda Casi al rumbo Donde voy Pero Más hacia La derecha Un poquito Para allá A ver Si no me Sacrifican Se ponen Se ponen bravas Las hormigas Se ponen bravas Mientras no me salgo Una araña Todo bien Que paso Que paso Que paso Que paso Allí Hay una tela De araña Alejémonos Lo más posible Tela de araña Significa Aléjate Ok Un hormiguero Había visto Uno Por esta Zona Así que No debería De estar Lejos Acá Hay otra Casita De esas Apps Es la Un analizo Normalmente Entonces el hormiguero Debería estar Para allá Señoras Les interesa Darme A Science Algunas De sus piezas Por favor Aquí Está El hormiguero Buenas Tardes Buenas Buenas No quiero entrar Si entro Me van a agarrar En bola Mira Unas abejitas Esas no las he visto De cerca Buenas tardes Ven 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 Mira Mira Vamos a lo oscurito Ven Ven Vamos a lo oscurito Vente Ven 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 Mira Tengo al Ay no Que 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 Por qué me atacó Si yo no le hice Ay wey Esa está más grandota Espérate Espérate Ay Ay Tu Ay Esta debe ser una de las Como se les llama Hormigas soldado Señora Yo no Yo no quiero nada Con usted Yo quiero problemas Con las chiquitas Ay wey Ay si bajan Ay si bajan Y yo no les bajo Y yo no les bajo mucho Ay Ay No Vámonos 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 Corre 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 No Recupera energía Recupera energía Y lánzate Bríncala Ay Ay no Espérate Ay es que tú Wey no mames Ya me voy Ya me voy Ya ya Ahí muere Ahí muere Ahí muere Ahí muere Mejor con las chiquitas Esa no me la hacen de tos Señor gorgojo Don gorgojo Espérese A usted si lo puedo matar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió Aquí andaba Don gorgojos Don gorgojos Don gorgojo Ey Buenas tardes No 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 Esto está criminal Aquí está Buenas tardes señor ¿Cómo se encuentra usted? Ya no Muy bien Creo Una hormiguita Por ahí perdida Oh Su pinche madre Es una araña Si era una araña Si si era una araña Otro gorgojillo Ok Retirémonos de la zona Es muy peligroso para mi Yo no les bajo nada Y ellos si me bajan mucho Vamos a comer Evidentemente Para recuperar Vida Ok Vamos a ver si ya puedo fabricar La otra parte De mi armadura Eran piezas de hormiga Ya traigo más Así que Estas Dos cuerdas Ingredientes en proporción Producción rápida Construyelas ¿Por qué no? Ya Ok Ahora si Traigo dos piezas Vamos a checar Vamos a checarlas Una Dos Y me falta ¿Qué me falta? Yo creo que lo que me falta Si me lo va a dar la hormiga grande Pero es que esa para matarla Está bien complicado Necesito Necesito glándulas ácidas Y son dos A ver Vamos a ver El garrote este Es más fuerte Disponible uno No Necesito mandíbulas de hormiga También Eso está muy complicado Así que Yo creo que por hoy Aquí dejo el stream Hasta luego Bye Ya veré mañana Que puedo hacer